Con mucho orgullo nuestra región... Fue un momento muy especial, puesto que los jóvenes fueron distinguidos y hubo un reconocimiento para cada uno de ellos. 118 deportistas representaron a la primera región en estos Juegos Nacionales, con participación en las siete especialidades. Es decir, atletismo, gimnasia artística, levantamiento de pesas, daugondo, balón manos, varones y damas, karate y judo. Sobre los resultados alcanzados en estos Juegos, el director regional del IND, Vicente Petrilo, manifestó. Fueron resultados muy positivos, porque se midieron disciplinas que en lo regular no se miden, como por ejemplo el karate, que no tiene mucha instancia de participación. Otras disciplinas como el Juegos, que obtuvimos muy buenos lugares, que ya están acostumbrados a competencias. Pero en general, nosotros estamos muy contentos de la realización y particularmente en la región, porque las autoridades creyeron, aportaron los recursos que se necesitaban, a diferencia de otras regiones, claramente hay que decirlo, que otras regiones no tuvieron los aportes que tuvimos nosotros como Tarapacá. Y finalmente queremos cerrar de la mejor forma posible y hacer una distinción a los deportistas, que es lo que se merecen. Recibieron medallas y copas como campeones regionales, las asociaciones de atletismo. Recibieron los técnicos Albina Zamora y Cristian Sosa. Gimnasia Artística, Barones y Damas, además de sus técnicos Jennifer Moreno y Alexis Cliff. Levantamiento de pesas, Damas y Barones y el técnico Ronald Salina. De Aguondo, Damas y Barones, su técnico Pedro Gamboni. Balón Mano Barones de la Asociación de Iquique, Balón Damas de Municipal Alto Piso y el técnico Mario Ponce. Asociación de Karate. Finalmente, la Asociación de Judo, Damas y Barones, con la presidenta de la institución y el técnico Marco Soto Neira. A nivel nacional, recibieron Copa por su tercer lugar, la disciplina de Karate. Copa también por su tercer lugar al equipo de Judo Damas. La región de Itarabacá alcanzó 24 medallas en los primeros Juegos Deportivos Nacionales 2013.